Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nosotros somos la familia Alcántar y como pueden ver somos una familia homoparental. Yo soy Alan, yo soy Dani y él es... Y no, yo no. Haciendo historia en Guanajuato, Daniel Vela y Alan Alcántar se convirtieron en la primera familia homoparental en el estado, demostrando que el que preservera alcanza, después de luchar por más de dos años para poder adoptar, sufriendo discriminación por parte de instituciones y de la ciudadanía. Hoy su vida es diferente, pues una sonrisa proveniente de un pequeño de cuatro años llegó para cambiarle su existencia y ahora su motivación es su hijo Emiliano. Fueron años de lucha, iniciando en septiembre del 2017, cuando la duda de qué trámites ocupaban para poder hacer crecer a su familia hiciera posible que los consideraran aptos para poder ser acreedores a una adopción. Fue en febrero del 2018 cuando comenzaron a acudir a cursos de sensibilización, requisito además del papeleo para los trámites de adopción, cumpliendo con todos los requisitos. Pero la discriminación hizo que su proceso fuera más difícil que para una pareja convencional, a pesar de cumplir con todo lo que pedían las instituciones. Fueron muchas las ilusiones y las decepciones las que vivieron Daniel y Alan, pues todo el tiempo fueron constantes para ver cómo iba su petición para ser padres. Pero el DIP León comenzó a ponerles trabas. Ahí es cuando sufrimos de discriminación por las autoridades de León. Nos dicen que por ser una familia homoparental, después las familias se le van a venir encima y que pues que ellos qué van a hacer, ¿no? Entonces le tienen el trámite. Nosotros recurrimos a los abogados para que haganlo legalmente, de entregar todas las pruebas que teníamos. Entonces el juez dictamina que pues en realidad todo lo que nosotros hicimos, todo el proceso, todo lo psicológico, todo se había hecho en orden a lo que ellos nos habían requerido. Cuando el juez dictamina que somos los idonos, como se había mencionado desde el principio, las autoridades de Guanajuato se acercan nuevamente a León y pues me imagino que hablan con ellos porque recibimos una llamada donde nos dicen que nos citan a Guanajuato para darnos nuevamente información. Ya llegando a Guanajuato, pues nos hacen saber que pues teníamos la razón, que todo lo que habíamos pasado, todas las pruebas, era lo que se había llegado a la conclusión de que éramos los idonos para nuestro hijo. Ahora la familia Alcántar presume a su nuevo integrante, su amado hijo Emiliano. En redes sociales la pareja comparte fotografías de sus días, jugando, haciendo de comer e incluso abrieron una cuenta de YouTube donde muestran recetas, tips de moda y temas familiares, donde además motivan a la población a adoptar, a darle una luz de esperanza a un pequeño dándole un hogar. Por desgracia, los comentarios en redes sociales fueron negativos e incluso de la misma comunidad LGBTQ+, donde decían que no era correcto, pero de igual forma hubo personas que los apoyaron y felicitaron por la valentía que tuvieron para poder formar su linda familia.